¿Sabías que ahora puedes generar tu propia energía y reactivar tu negocio de manera más sostenible? Ponle energía a tu empresa, que es un programa del Ministerio de Energía, que tiene por objetivo apoyar a las empresas en la implementación de sistemas de energías renovables para su autoconsumo. Así, podrán generar toda o parte de la energía eléctrica o térmica que consumen, reduciendo sus costos, aumentando su productividad y disminuyendo sus emisiones de CO2. Esta iniciativa de alcance nacional beneficiará desde la micro a la gran empresa, abarcando distintos sectores productivos como la minería, el comercio, la agroindustria y los servicios, entre otros. ¿Qué tipos de proyectos pueden postular? Puedes postular proyectos para generar energía térmica o eléctrica, para usos tales como calor de procesos, producción de vapor, calentamiento de agua y refrigeración, entre otros. Asociate con un proveedor de tecnologías renovables y presenta tu proyecto para obtener el cofinanciamiento. Los beneficios serán diferenciados por tipo de proyecto y tamaño de empresa, pudiendo alcanzar hasta los 60 millones de pesos. Me interesa, ¿cómo puedo participar? Paso 1. Ingresa al sitio www.polenergia.cl y postula registrándote con tu clave única. Paso 2. Completa el formulario con los datos de tu empresa y la información del proyecto, adjuntando los documentos que se indican en las bases del concurso. Paso 3. Si tu proyecto es seleccionado, serás contactado por el Ministerio de Energía para firmar un convenio y así iniciar la ejecución del proyecto. Reactívate verde y pon energía a tu empresa. Infórmate y postula en www.polenergia.cl Reactívate verde 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 y postula en www.polenergia.cl